Mi nombre es Sebastián Insua, estoy encargado de la cancha de fútbol sintético del Independiente Fútbol Club de la ciudad de Castelli. Hace tiempo estábamos buscando estos productos de calidad, conseguimos por internet buscando empresas serias, así como fue que dimos con el Espartano, nos pareció una empresa seria que nos pueda vender un buen producto y a la larga el beneficio que uno busca. El producto es de primera calidad, lo vimos cuando instalaron a la misma gente que instaló, muy buena instalación, los chicos predispuestos a todo, fue muy profesional, dieron el tiempo que tenían que darle al trabajo. El trato con la gente de Espartano fue muy bueno, estuvieron siempre a disposición nuestra de lo que necesitábamos, de lo que podíamos poner, de qué producto teníamos que poner, siempre nos preguntaron qué era lo que queríamos, a dónde lo íbamos a colocar, así que la verdad, sin palabras, siempre estuvieron atentos a todo. Quedamos muy conformes con el producto, con la cancha, todo lo esperado, bien hecho está. Gracias. Gracias.